¿Qué? ¿Y ahora qué? Bueno, mirad lo que me encontró por ahí Bueno, por ahí Literalmente está en tendencias En muchísimos países Y buscando un poquito Porque ya sabéis que yo lo de los nombres Lo llevo aún un poquito mal Porque me cuesta un poquito Porque estoy todavía, soy un poco bikiner en esto Agus D Creo que lo he pronunciado bien Es también Suga La misma persona Entonces, me está gustando mucho traerlos O sea, que hagan temas en solitario Porque así, quieras o no Al artista lo ubico un poquito Y ya, como que es algo más personal Porque cuando los veo a todos, obviamente es la hostia Pero me pierdo un poco Porque claro, son muchos estímulos Entonces, Agus D Es un tema que ha subido hace 21 de abril, bueno, hace un montón Pero bueno Lo bueno es que se hace esperar Y cállate y empieza ya, por Dios La presentación siempre como si fuese una película Bueno Ya empezamos Uh, la ganga Es que que sea como una película Es que no sé qué decir Es que es que es que es que es que es la cinematográficamente Esta esta peña va en otro puto nivel Es increíble Es que ya verás Buah, es que Ya, yo sé que soy muy pesado con estas cosas Pero Visualmente Que en el vídeo esté él entrando en escena Como llegando a este sitio nuevo Que no sé Que la va a liar seguramente Y los otros aparezcan como detrás Como corriendo De repente En un segundo plano Como en una segunda parte Es que estéticamente Es súper potente Son tonterías Pero es que son Mentira Mira, él está ahí Y de repente Sabes Es tremendo Como que Le han perdido el paso Porque estaban abajo Haciendo lo que sea Y como que, sabes Se acoplan ahí Es como una peli Es una peli Todo Literalmente Todo el pelo Hasta de las cejas Erizado Ehm Guau No, no me esperas No me esperaba Esa agresión De primeras Ha sido Ha sido Potente Pero quiero ponerlo Desde ahí Porque es que El inicio Ojo, eh Me, eh Suga Igual me equivoco Porque yo En estas cosas Sabéis que no controlo mucho Pero es como De los BTS Es un poco El que rapea más No entiendo Pero Cuidado, eh Cuidado No entiendo Yuh 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 Vale, tenemos a un personaje que es como miembro de una mafia que va con su séquito a liarla. No sabemos, yo entiendo que es un restaurante de la banda rival, entiendo, y alguien creo que ha llamado a un policía como diciendo, oye, se está liando, ¿no? Entiendo. Es buenísimo, tío. Es una película y ya está. Por cierto, las... he dejado los subturos puestos, no sé si están bien, ya me lo diréis en comentarios, porque puede que no lo estén, con lo cual voy a ignorarlos un poquito. Es una pena, pero es que no estoy seguro, entonces prefiero no liarlas, ¿sabes? Pero muy tranquilo, ¿eh? Tú entras a un sitio con tu ganga, te cargas a toda una banda rival, les robas, porque les has robado, y ya está. Y muy tranquilo, te cienes un pitillito y te vas a tu casa a tomarte un colacao, por ejemplo. Entonces está bien, no pasa nada, está tranquilo. No sé cómo lo hacen, tío, para, aparte de cantar, o sea, son al final artistas, que son músicos, que cantan, también actúan bien, ¿sabes? Tienen rollito delante de la cámara, ¿sabes? Y eso a veces no es fácil. O sea, a veces cantas muy bien y tienes una bonita voz, o haces temas buenos, pero en la cámara eres un pez, ¿comprendes? Pero no, este no es el caso, ¿sabes? Este es el concepto de me encanta. Ah, me da. Tienes un pez. Y muchas veces. Y muchas veces. Y muchas veces. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Ya empezamos con las cosas, vamos a ver, entiendo que en las dos escenas es como que hay un policía Y es el personaje de la ganga, y esto aquí ahora, metido ahí con los billetes, apuntando una pistola, estoy un poquito perdido Vale, voy a hacer una abstracción porque es lo que yo estoy entendiendo del vídeo Cuidado, es mi idea de lo que estoy viendo, es posible que él vaya a un restaurante a robar, no sé si es a otra banda o a quien sea, le roba Hay un señor que llama y le dice a lo que parece una comisaría, oye, me están robando Y es posible que el dinero que hubiese ahí también era de la policía, puede ser Entonces ahora están con la banda que está por encima del que ha robado y le han cogido diciendo A ver, ¿dónde está mi puto dinero? Y encima él coge y lo quema, porque tiene dos cojones como dos cocos Yo creo que más o menos es lo que ha ocurrido y ahora pues Suga está en pequeños problemas Pero vamos a ver porque no podemos, no lo vas a dar el vídeo ¿O no? ¡Dis Stephen! ¡Toma! ¡imaginen el... ¡imaginen el... ... ¡imaginen el... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!